Entonces, ahí está el terror, los superhéroes, la acción, los thrillers, etc. Eso me gustaría agregar, que son los premios para lo que la gente sí ve. Además. Y eso sí lo veo. Es que sí, es una premiación más para nerds. Qué divertido. Sería increíble que los nominados... Fueran en personaje. Fueran en personaje. Oye, eso nunca se ha hecho. Y sería espectacular. Así que uno vaya en Flash Gordon y otro en Star Trek. Y otro en asesino serial de alguna de estas películas. El astronauta... Pedro Pascal, por favor, sin casco. Es lo único que voy a pedir. Carita hermosa, bien preciosa. Sería muy divertido. Al menos que los conductores, cuando estén presentando los diferentes segmentos o categorías, puedan cambiar un poco de vestuario. Ahora, también eso quizá... No es que esta premiación no tenga seriedad. Es una premiación más desenfadada. Pero tampoco es como, no sé, algunas premiaciones de canales de videos, etc. Que son verdaderamente desenfadadas y desmadrosas, etc. Entonces, no sé si se va a prestar o si vayan a hacerlo. A lo mejor, se me ocurre ahora que lo mencionas, no lo había ni pensado. Pero quizá algún saludo, algún guiño por ahí, alguna referencia a los personajes en el vestuario podría estar interesante. Y eso sí lo veo. Es que sí, es una premiación más para nerds. Entonces, pienso que igual sí nos van a querer saludar de alguna forma, no sé. Hay una serie de géneros que generalmente son... No voy a decir denostados, pero que sí son de alguna forma separados de las categorías de drama que son las más populares en las premiaciones que todos conocemos. Pero que de todas formas tienen un oficio, tienen un arte, tienen un consumo, tienen una técnica. Son un género. Entonces, ahí está el terror, los superhéroes, la acción, los thrillers, etc. Y hay dificultades técnicas, hay dificultades narrativas para presentarlos. Y creo que por primera vez se está volteando a ver a este tipo de géneros para decir... Pues bueno, esto también es cine, también cuenta, también tienen todo este arte. Y también hay que darles un reconocimiento más allá de la taquilla. Porque si vemos las taquillas, probablemente, si fuera un premio de taquilla, probablemente ganarían ellos en lugar de muchas que han sido oscariables y demás, ¿no? Eso me gustaría agregar, que son los premios para lo que la gente sí ve. Además. O a lo que la gente, lo que la gente más ve o más con su... Exactamente. ¿Quién los da? Pues un círculo de periodistas, al igual que el Critics' Choice, es la prensa local, la prensa doméstica de los Estados Unidos y Canadá, a través de diversos microorganismos, por ciudades, por estados, etc. Hacen sus votaciones, salieron los nominados en noviembre, y bueno, ahí está la primera ronda que se va a celebrar el 10 de enero. Los premios para lo que la gente sí ve. Además. J radios. Sí. Sí. Gracias por ver el video.